Aquí en Radio Amistad no cobramos payola. Los dominicanos suenan primero. Artista, acércate a nosotros. Somos Radio Amistad, la emisora de la familia dominicana. Hola. Vamos a los dominicanos primero. Un espacio dedicado a nuestros artistas de ayer, de hoy y de siempre. Qué bueno que estamos juntos una vez más aquí en Radio Amistad, la emisora de los dominicanos. Hoy celebramos los dominicanos. Los 204 años del patricio Juan Pablo Duarte. Nosotros en el transcurso del programa tendremos la oportunidad de excavar los deseos de muchos de conocer la vida de Juan Pablo Duarte. La emisora de la familia dominicana. Los dominicanos primero en Radio Amistad, la emisora de los dominicanos. Se oyen tus pasos que hacen caminos, se oyen tus trinos de malestar. Y la victoria de aquel febrero, te ha coronado de libertad. Cantan tus valles, ríos y mares, mi patria hermosa siempre será. Tu nada temes, no te detienes y haces un pacto con la verdad. Dominicana, fuerte y valiente, tus hijos cantan de corazón. Abre tus alas, surta los cielos, piedad de gloria, paz y honor. Dominicana. Dominicana es tu destino, ser la más noble debajo del sol. San Juan. Amor eterno, llena de paz y gloria, grito siempre, bendecida de Dios. Mierda, llena de paz y gloria, grito siempre, bendecida de Dios. Radio Amistad, la emisora de Los Dominicanos, qué bueno que estamos juntos una vez más aquí en República Dominicana. Radio Amistad, la emisora de Los Dominicanos, qué bueno que estamos juntos una vez más aquí en República Dominicana. Radio Amistad, la emisora de Los Dominicanos, qué bueno que estamos juntos una vez más aquí en República Dominicana. Radio Amistad, la emisora de Los Dominicanos, qué bueno que estamos juntos una vez más aquí en República Dominicana. Radio Amistad, la emisora de Los Dominicanos, qué bueno que estamos juntos una vez más aquí en República Dominicana. Radio Amistad, la emisora de Los Dominicanos, qué bueno que estamos juntos una vez más aquí en República Dominicana. Tú lo mismo que Wilfrido Deben irse pa' Altamira Un par de musicitos Que no tocan ni una rueda Con mi fuerza y mi poder Yo tengo como un perico Y a todos los pesimitos Yo me lo voy a comer Con un perico Teniendo un hueco de bajo el pico Pueda comer, no puede ser Con un perico Teniendo un hueco de bajo el pico Teniendo un hueco de bajo el pico Tiempo inmemorial Existe una controversia En la que gasta su fuerza Estiva y la capital Este pecho no conviene A la nacionalidad Lo que a todos nos conviene Es luchar por la unidad Solo unidos lograremos Alcanzar el bienestar Hacer que nuestra riqueza Sienten todos por igual Si no haya más discusión De capital y provincia La unidad traerá la paz La paz que da la justicia Somos desde norte y sur No hasta llano y la montaña Tenemos nombre común Somos hermanos del alma 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 ¡El alma! ¡El alma! Desde el primer tiempo, no laborable y de recosijo. Hay cosas que uno no la entiende, porque el país está vuelto precisamente con personas que defienden, y, como lo hizo Juan Pablo Duarte, fue echado, además, de los vigilantes y odiosos. Lo enviaron a Venezuela, donde finalmente murió. Pero lo interesante de esta situación es que hay un deseo de tener cosas en contra de Juan Pablo Duarte, que no, que no tuvo hijos, que nadie lo quería, que esto, que aquello. Y, leyendo o escuchando la vida de Juan Pablo Duarte, nos daremos cuenta de que es realmente el patricio que estaba entrando y saliendo de nuestra isla por el acoso que tenían los haitianos y los propios dominicanos y españoles, que lo que querían era, precisamente, quitar al patricio Juan Pablo Duarte. De su nacimiento, doscientos cuatro años, Juan Pablo Duarte, El 26 de enero del año 1813, nace en Santo Domingo el patricio Juan Pablo Duarte. Murió a los sesenta y tres años de edad en Venezuela, el 16 de julio de 1876. Concurren en Juan Pablo Duarte virtudes y ejecutorias que lo hacen, sin lugar a dudas, es la figura más señera de nuestra historia. Como político, como hombre público y privado, su conducta es casi impoluta, no registrándose en toda nuestra accidentada historia, ningún otro caso para establecer parangón en ese sentido. Sus ejecutorias para el uso de elocuencia, de la brevedad que crearon nuestras nacionalidades. Eso es casi en todos los países. Hay grupos que odian a aquellos que son aplaudidos y que tienen un camino recto para el país. La trilogía de Duarte, Sánchez y Mella puso en el candil la situación para evitar que tantos Sánchez, Duarte y Mella podrían haber sido miembros de un ejército y el deseo de los haitianos de eliminarlo, pero no solamente los haitianos, sino los propios dominicanos. Juan Pablo Duarte tuvo como padre a Juan José Duarte y su madre, Manuela Díaz. En el año 1819 inició sus estudios en la escuela del profesor Manuel Aibar. Aunque antes su madre y la señorita o la señora Montilla le dieron lecciones de alfabetización. Las condiciones precarias en las que se impartía la docencia y la educación y el cambio que en ese aspecto introduce la ocupación haitiana en 1822 hicieron que la educación de Duarte fuera realizada en forma irregular. No obstante, logró adquirir bastantes conocimientos en los que más diversos aspectos del saber humano tuvo la ocasión de enriquecer durante su permanencia en el extranjero de casi cuatro años. La mayoría de los llamados duartianos y los que vigilan el altar, si se quiere decir, si se puede decir, de donde están los restos del inolvidable patriota siguen desviándose y no hay quien le diga que Juan Pablo Duarte tuvo hijos. Sin embargo, en las situaciones que un grupo de descendientes de Duarte comenzaron a buscar dónde estaban los hijos de Juan Pablo Duarte. Es como si no quisieran que Juan Pablo haya tenido hijos. Nosotros tenemos un libro escrito por un familiar lejano de Juan Pablo Duarte hace más de 60 años que indican los nombres, los lugares o el país porque también presionaron a Juan Pablo Duarte con el asunto de expulsarlo de la República Dominicana hasta Venezuela donde finalmente murió. El Instituto Duartiano sigue insistiendo de que no tuvo hijos y la lista de hijos procreado por la pareja de Juan Pablo Duarte y no por solo una tuvo varios hijos aquí en la República Dominicana y también tuvo hijos en Venezuela. vamos a otro espacio un poquito más suave para que nos nos lleve a la situación y al lugar a la historia del padre de la patria. La esperanza de Quisqueya eres tú. Juventud de Quisqueya que por tu patria luna por su liberación no desmaye en tus luchas sigue siendo el baluante de fe y superación juventud de Quisqueya tú eres la esperanza de tu patria tu frida luchar es la luna aunque sea preciso ofenda nuestras vidas un buen juventud yo te hago esta exhortación para que luchemos por nuestra nación que a tu patria lo desnudarás y a la hora buena todo lo darás para nuestro tío debemos dejar una patria libre vamos a luchar vamos a luchar por los ideales de los trinitarios el gran Luperón Duarte, Sánchez y Mella el gran Luperón vieron a Quisqueya de Quirayon vamos a luchar con fe y con valor como los patricios el gran Luperón vamos a apuntar la nueva Quisqueya como la idea de San Chimella Dominicano Juventud yo te hago esta exhortación para que luchemos por nuestra nación que a tu patria lo desnudarás y a la hora buena todo lo darás para nuestros hijos debemos dejar una patria libre vamos a luchar vamos a luchar por los ideales de los trinitarios y el gran Luperón Duarte, Sánchez y Mella y el gran Luperón vieron a Quisqueya de Quirayon vamos a luchar con fe y con valor como los patricios el gran Luperón vamos a apuntar la nueva Quisqueya como la idea Duarte, Sánchez y Mella Radio Amistad la emisora de los dominicanos cuatro de la tarde veintiocho minutos en mil ochocientos diecinueve Juan Pablo Duarte inició sus estudios en la escuela del profesor Manuel Aydar aunque antes su padre y la señorita Montilla le dieron lecciones de alfabetización en mil ochocientos veintidós se cerraron la universidad y casi por cuatro años es cuando el patricio Juan Pablo Duarte y el doctor Juan Vicente Moscoso Carvajal comienzan a adquirir los conocimientos de filosofía y derecho romano su presector fue deportado y entonces sus padres decidieron enviarlo a Europa el viaje se inició en el año mil ochocientos veintiocho en compañía de comerciantes tales como Pablo Pujol Cachet amigo de la familia Duarte se detiene algún tiempo en Nueva York que aprovecha para tomar lecciones de inglés e iniciarse en el conocimiento de la geografía universal con el profesor W. Davis para continuar luego hacia Francia vía Inglaterra llegó a París en un periodo de gran agitación política y de amplio debate público de las ideas allí tomó algunas lecciones de francés pero hasta él llegaron con fuerza los enconados o las enconadas polémicas que sostienen los diversos grupos políticos y los impresionaron tanto como los monumentos cargados de historia historia reciente que alzan en la ciudad cargada de vientos revolucionarios España fue otro de su destino concretamente en la ciudad catalana de Barcelona y allí llega también a producir una caldeada lucha política y las ideas liberales van conquistando las consecuencias populares durante su permanencia en Barcelona Duarte estudió latín matemáticas y humanidades regresó a nuestro país en el año 1833 como hemos visto como hemos escuchado los sitios en que el patricio Juan Pablo Duarte estuvo con una permanencia muy larga sus amigos sus conductores le ponían las cosas difíciles para que no se le fuera rápidamente las ideas que tenía y algunos de ellos decían que era enamorado y que aparentemente podía procrear hijos probablemente a su regreso al país o había dejado una de las damas o señoritas no de las damas en España o en París o en Inglaterra y entonces aquí al llegar en el año 1833 es cuando Duarte llega a la República Dominicana y encuentra un acalorado debate público de ideas políticas en efecto para ese entonces existe una pugna entre monárquicos y republicanos lo que vale decir un choque entre ideas feudales y democrático en España fue su primera impresión que se refuerza por los parecidos debates que tienen lugar allí cuáles de esas ideas habrán de conquistar el pensamiento de Duarte como se sabe la burguesía es la clase que se identifica con las ideas liberales Duarte procedía de un hogar de clase media y era natural que se sintiera inclinado a actuar conforme al lugar común de su clase como es fácil deducir Duarte se abraza del liberalismo político y con él en la mente regresa al país nueva vez a luchar para la creación de un estado independiente organizado con arreglos de ideas en la primera etapa de la lucha de Duarte dirige sus esfuerzos a la captación de adectos y adretornamiento político fruto de esos esfuerzos de la sociedad ladrinitaria fundada el 16 de julio del año 1838 de esa época la fuerza política podía ser enmascarada en tres grupos haitianos y haitianeros colonialista europeo e independentistas los dos primeros grupos eran poderosos y frente a los independentistas hacían lugar común por lo que para ese entonces no aparecía viable el triunfo de la libertad con la fundación de la trinitaria se había dado no obstante un gran paso de avance dándole carácter orgánico al movimiento independentista aunque faltara un largo y doloroso trecho que recorren cuando llegan las mañanas se alumbran los caminos coronadas las montañas por las rosas y los pinos perfumada por las flores la luna y las estrellas alumbran en la montaña los colores de mi tierra ha pintado en las montañas un hermoso paraíso coronado con las flores y el aborno de los pinos no existe cosa más bella eso se lo juro Dios nadie ha visto el pinos pero dicen que fue Dios dominicana tierra hermosa digo claro donde quiera que en mi pecho es una flor que florece en primavera ella es flor de primavera que la baña el río ya que agua pura y cristalina que brota del pico Duarte solo la mano de Dios pudo pintar los colores que reencarnan en las flores perfumando con color y las aguas cristalinas siempre bañan sus praderas se siente la brisa fresca de una eterna primavera solo existe una palabra para describir belleza su nombre es dominicana con su brisa pura y fresca a pintar las montañas un hermoso paraíso coronado con las flores y el adorno de los pinos no existe cosa más bella eso se lo juro yo nadie ha visto el pinto pero dicen que fue Dios dominicana tierra hermosa digo claro donde quiera en mi pecho es una flor que florece en primavera yo me sueño con mi tierra cuando estoy en tierra extraña pero no es lo mismo nena cuando llega la mañana no es lo mismo en tierra extraña el ruido que desagrada no me agrada el dulce canto del gallo en la mañana si me acuesto me atrullo si me duermo me hipnotizo duermo en mi quisqueña despierto en el paraíso ha pintado en las montañas un hermoso paraíso coronado con las flores y el adorno de los pinos no existe cosa más bella eso se lo juro Dios nadie ha visto el pintor pero dicen que fue Dios dominicana tierra hermosa digo claro donde quiera en mi pecho es una flor que florece en primavera no es igual en Nueva York celebrar con alegría si te alegra con los tragos te tranca la poesía en mi tierra es diferente cuando sientes la alegría allá puedes tu beber hasta con la poesía solo la mano de Dios pudo pintar los colores que reencarnan en las flores perfumando con su olor solo existe una palabra para describir belleza tu nombre es dominicana con su brisa pura y fresca ha pintado en las montañas un hermoso paraíso coronado con las flores y el adorno de los pinos no existe cosa más bella eso se lo juro yo nadie ha visto el pintor pero dicen que fue Dios dominicana tierra hermosa digo claro donde quiera que en mi pecho es una flor que florece en primavera radio amistad la emisora de la familia dominicana las cuatro cuarenta minutos estamos tratando de dar parte a aquellos que no saben de la historia de Juan Pablo Duarte solamente el apellido que se oye desde lejos pero la situación en el que se vio por mucho tiempo y por muchas partes a Juan Pablo Duarte tratando de ser eliminado de la faz de la tierra desde 1830 en Haití se luchaba contra el régimen de Boyer al cual la juventud haitiana acusa de inepto y corrompido Juan Pedro Boyer llegó al poder el 20 de marzo de 1818 y apoyándose con los mulatos ricos se sostiene por espacio de 25 años su gobierno se caracteriza por un retorno a los métodos autocráticos de Cristóbal y por su entrega en brazos a la minoría para ese efecto Duarte salió para los callos el 26 de enero de 1843 Ramón Mella regresando poco después de realizar con todo éxito la misión para entonces la crítica política se había profundizado en grado máximo las conquistas sociales y económicas obtenidas por la revolución del 1801 se habían desvanecido poco después de que se produjera el derrocamiento de Boyer el 24 de marzo los reformistas de Santo Domingo pronunciaron la plaza dirigido por otros por Duarte Sánchez Mella Pina Pérez Adolfo Noel Acucio y Artidor Pantisierx además de Francisco Montaz Domingo Benoit y Augusto Bernier El tipo de gobierno debía ser no obstante transitorio porque si bien expresaba las fuerzas triunfantes en su proposición llevaba la tradición que representaban lo opuesto a los intereses de los independentistas e inventores sin embargo la participación del gobierno permitió que los federalistas realizaran una intensa campaña que sumó grandes núcleos en la población del país a raíz de una visita hecha por Juan Pablo Duarte en a Charles Rivier que fue el que sucedió Haití para conducir la república y habían despedido a Boyer y desataron una feuz persecución contra los independentistas a raíz de una visita de Duarte que tuvo que ocultarse el 11 de julio en casa de los hermanos Francisco y José Joaquín Ginebra se trasladaron 19 días después al hogar de Pascual López conjuntamente con Pedro Alejandreino Pira y Juan Isidro Pérez y el día 2 de agosto embarcaron con destino a Venezuela la salida de Duarte del país no significó su renuncia el 6 de septiembre de 1843 el licenciado Manuel López Humárez y el doctor Montalvo le sugirieron repasar lo que había estudiado para presentarlo en la Universidad de Caracas a fin de que pudiera optar por un título de derecho pero Duarte rechazó con mucha delicadeza ese benevolente consejo el 25 de ese mismo mes septiembre trata de obtener un concurso con sus amigos encurazado y al mismo tiempo mantener vivo el entusiasmo de los luchadores que se habían quedado en Santo Domingo enviado por el objetivo de su sobrino Enrique Duarte Villeta y Juan José Blonda El 8 de septiembre recibe informes concretos de la situación del país y desesperadamente para una petición dice así sea a costa de una estrella de cielo como recurso de guerra todos los haitianos no habían capitulado todavía y tenían control de casi todo el país el día 15 del mes de marzo su arribo fue recibido por un apoteósico recibimiento el arzobispo porte lo recibe con la palabra salve padre de la patria el 21 de marzo la junta central gubernativa lo nombra comandante del departamento Santo Domingo y miembro de la junta para cooperar con Santana y puede reemplazar el caso que se pueda tratar Juan Pablo Duarte no fue un gran poeta ni un cultor acabado de la prosa alcanzó una modesta medianía que hace más atrayente su figura adusta de patricio la mayoría de sus composiciones desaparecieron en el destierro de las que se salvaron y divulgaron luego de su muerte se cuenta algunos romances del poema épico del cual es la estrofa que insertamos por la cruz por la patria y su gloria denodados al campo marcharemos si nos niega el laurel la victoria del martirio la palma alcanzaremos libres hoy mañana y siempre arriba nuestro pabellón y si alguien quiere esclavizarlo no logrará su ambición es mejor morir mil veces con vergüenza y lealtad y no vivir de rodillas sin valor ni dignidad así es libres hoy mañana y siempre arriba nuestro pabellón y si alguien quiere esclavizarlo no logrará su ambición es mejor morir mil veces con vergüenza y lealtad y no vivir de rodillas sin valor ni dignidad ahí es sus derechos exige el hombre librese a la humanidad y como cosa muy justa no hay que implorar caridad libertad reclama el mundo amor y fraternidad que haya menos ambiciones y más comprensión y paz mundo levanta la frente reclama tu libertad no deje que la mentira se interponga la verdad dímelo su derecho exige el hombre librese a la humanidad y como cosa muy justa no hay que implorar caridad libertad reclama el mundo amor y fraternidad que haya menos ambiciones y más comprensión y paz mundo levanta la frente reclama tu libertad no deje que la mentira se interponga la verdad eso es radio amistad la emisora de los dominicanos se oyen tus pasos que hacen caminos se oyen tus trinos de majestad y la victoria de aquel febrero te ha coronado de libertad cantan tus valles ríos y mares mi patria hermosa siempre serán tú nada temes no te detienes y haces un pacto con la verdad dominicanas dominicanas fuerte y valiente tus hijos cantan de corazón abre tus alas surta los cielos tierra de gloria paz y honor dominicanas dominicanas es tu destino ser la más noble que es el bajo del sol alza tus manos de amor eterno piedad de paz y gloria y por siempre bendecida de Dios que es el bajo del sol piedad de paz y gloria y por siempre bendecida de Dios radio amistad en los dominicanos primero la esperanza de quisqueya eres tú juventud de quisqueya que por tu patria luna por su liberación no desmaye en tus luchas sigue siendo el baluante de fe y superación juventud de quisqueya tú eres la esperanza de tu patria tufrida luchar en la cocina aunque sea preciso ofrendan nuestras vidas un buen tuyo te hago esta exaltación para que luchemos por nuestra nación que a tu patria lo desprobarás y a la hora buena todo lo darás para nuestro tío debemos de hacer una patria libre vamos a luchar vamos a luchar por los ideales de los trinitarios de los gran lúperos su arte tancha y mellas de los gran lúperos dieron a quisqueya de quitario vamos a luchar con fe y con valor como los patricios de los gran lúperos vamos a apuntar la nueva pisqueya como la idea ropa de sanchimeya ¡Dominicano! Juventud Juventud yo te hago esta exaltación para que luchemos por nuestra nación que a tu patria lo desprobarás y a la hora buena todo lo darás para nuestros hijos debemos dejar una patria libre vamos a luchar vamos a luchar por los ideales de los trinitarios y el gran lúperos su arte tancha y mellas y el gran lúperos dieron a quisqueya de quitario vamos a luchar con fe y con valor como los patricios y el gran lúperos vamos a apuntar la nueva pisqueya como la idea Duarte Sanchimeya Juan Pablo Duarte nació el 26 de enero del año 1813 en Santo Domingo y murió en Venezuela el 16 de julio de 1876 había cumplido 63 años pero prefiero a mi quisqueya tierra de Duarte Sánchez y Mella pero prefiero a mi quisqueya tierra de Duarte Sánchez y Mella la música colombiana ha puesto el mundo a gozar con esas cumbias sabrosas que nadie pueda igualar Venezuela y Paraná tienen un rico folclor y la música cubana es música con sabor pero prefiero a mi quisqueya tierra de Duarte Sánchez y Mella pero prefiero a mi quisqueya tierra de Duarte Sánchez y Mella de Nueva yo no lo digo para que le voy a hablar eso es de piedra y acero y no me puede que hemos cumplido con el horario que habíamos pensado desde hace algún tiempo y nos satisfizo muchísimo que hemos estado recibiendo llamadas de nuestros oyentes haciéndonos algunas preguntas otros contentos conocer la situación que tuvo el padre de la patria Juan Pablo Duarte terminamos por hoy muchas gracias muy buenas tardes hasta mañana que regresaremos a los dominicanos primero primero que le voy a hablar Gracias por ver el video.